Cuidado, cuidado, hasta tu cuidado. Lucerito Mijares le robó las botas a su papá Mijares. Para la hija de Mijares y Lucero no hay pauta en su carrera teatral. Tras su debut en el año 2023 con El Mago, que cerró el telón después de 14 meses en cartelera con gran éxito, ahora se integra al elenco de la Tiendita de los Horrores, otro musical en el que interpretará a dos personajes alternamente. Así se dio a conocer en el cierre del telón del Mago, en cuya última función acompañaron a la joven su abuela materna, Lucero León, su madre Lucero, su papá Manuel Mijares y su hermano José Manuel. Además de que Lucerito Mijares ya está en los preparativos de su álbum debut que lanzará el próximo año 2025. Cuenta ya con una colaboración con Eduardo Capetillo con el tema Vas a decir que sí, el cual es todo un gran éxito. Sin embargo, su pasión por el teatro musical ha hecho que continúe así. En una entrevista comentó, Me sigo con la Tiendita de los Horrores, lo cual me tiene muy emocionada. La obra se estrenará este 25 de octubre, por lo cual publicaron algunos videos donde las cantantes están ensayando. Lo que llamó la atención de la hija de la novia de América fue su look, ya que llevaba un vestido café oscuro, pero acompañó su look con unas botas del mismo color, pero con manchas blancas, muy al estilo de su famoso padre Manuel Mijares. En los comentarios se leen, Tus botas Lucero, no tiene sonido, ¿qué pasó? ¡Qué grosera la chica! El look de Lucerito me encantó. Se parece a su padre. Todo esto fue mientras interpretaban el tema Centro, no hay nada peor. Y es que lo que llamó la atención, aparte de su gran voz, fueron las botas, y es que su papá Mijares se ha caracterizado por vestir algo extravagante, ya sea en sus conciertos o dando entrevistas, por lo cual comentaron que, si Lucerito, le había robado las botas a su famoso padre. ¿Y tú, qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.